podría ser peor por eso ahora todo va a mejorar fue un error no lo sueldo no es el primer día claro que es el primer día por eso seguiré siendo como soy y finalmente algún día alguien va a ser mi amigo tuviste esa inspiración en un baño ah si, es mi super poder, vado donde sea una vez lo hice en un funeral eres de lo más frustrante no, 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 no despierta Andrea ay como sea